Es un trabajo intenso, una meta que tenemos, con un objetivo claro. Queremos tener una ciudad de posada sustentable, con muchos árboles, y estamos trabajando en esa dirección, con un objetivo que tenemos para la gestión de plantar 100.000 árboles. Yo sé que es un número importante, pero estamos trabajando fuertemente. Para ello estamos trabajando en todo lo sustentable, haciendo las tareas de compostaje correspondientes para tener la fertilización, el suelo bien fertilizado, para poder lograr esos objetivos. Y seguramente lo vamos a lograr porque ponemos todo el espíritu y la voluntad de que queremos una ciudad de posada sustentable. ¿Hay un lugar más crítico que otro? ¿Qué mapa tienen de las necesidades en este sentido de posada? Bueno, tenemos un montón de necesidades en diferentes espacios verdes de la ciudad y estamos, diríamos, planificando las diferentes especies que se van a llevar a plantar en los diferentes lugares de espacios verdes que tenemos en toda la ciudad. Pero, le digo, estamos planificando ordenadamente porque hay especies que son más adaptadas a determinados lugares y estamos trabajando en eso. ¿Con los árboles de sañejos, los centenarios, qué van a hacer puntualmente? ¿Cuál es la idea? No, la idea es tratar de seguir preservándolo en la medida de las posibilidades, que no origine inconveniente en la zona urbana, ¿no es cierto? Porque entendemos que tenemos que convivir con el medio ambiente y ojalá pudiéramos que estos árboles vivan miles de años. Lastimosamente tienen también su vida, diríamos, útil como corresponde. Y, bueno, nosotros estamos cuidándolos, haciéndolos el seguimiento correspondiente para que, bueno, las especies o los, diríamos, los hongos que los puedan atacar, los podamos preservar de estas cosas. ¿Cuál va a ser la importancia de instalar el concepto, desde el punto de vista de lo que puede ser de su gestión, pero que el ciudadano se comprometa? ¿Un concepto de la necesidad de cuidar el medio ambiente, de consolidar la vegetación? Bueno, empezamos por todo, porque la ciudad de Posada tiene que ser sustentable. Nosotros estamos trabajando en la recolección diferenciada, tanto en lo inorgánico. Estamos empezando con una recolección también orgánica en diferentes sectores comerciales, donde llevamos esa recolección orgánica. También a un lugar, en Nemesio Parma, donde estamos haciendo el compostaje para tener el suelo ya fertilizado y con el lixiviado correspondiente para también darle un mejor tratamiento a algunos suelos. Y esto nos va a permitir tener bien en condiciones el suelo para que las plantas crezcan como corresponde. Así que, desde ese objetivo, a los viveros que estamos trabajando muy fuertemente para generar todas las especies que sean necesarias, junto con los diferentes organismos que estamos trabajando, como la EBI, diferentes asociaciones también, que se comprometen a trabajar con ese objetivo de plantar los árboles en diferentes sectores de la ciudad. Esto es una reserva expropiada por la entidad bien nacional. son 64 hectáreas, en donde el Parque Tecnológico firmó un convenio de administración de lo que se conoce como el ARA-SAIMAN. Bien, la financian entonces la entidad bien nacional y el Parque lo que hace es el cuidado y proyectos con proyectos de infraestructura más la participación de la Universidad Nacional de Misiones a través de un instituto que realiza investigación, sobre todo investigación, clasificación de las especies y toda la cuestión biológica de las entidades del parque. Hay aquí una gran flor y fauna que hay que preservar. Yo creo que la directora del Instituto de ICADES, nos está acá, nombró hoy una serie de especies que son autóctonas de acá, o sea que son propias del parque y de mucho valor también desde el punto de vista biológico. Es interesante cuando uno lo recorre, porque ahí pueden ver las especies también, las aves que hay muchas y los mamíferos que ella dijo andan dando vuelta ahí un venado que lo hemos fotografiado, una familia, es muy gracioso porque son tres, papá, mamá y el venadito, que suelen acercarse acá, suelen venir, porque tenemos miedo que después se domestiquen también, porque suelen jugar y están acá dando vuelta. Bueno, esas son cosas que la ciudad de Posada no lo sabe y que, bueno, gracias a esta participación de ustedes seguramente se va a divulgar. ¿Puede la gente venir y conocer este lugar? No todavía. ¿No todavía? La idea es de que justamente estamos planificando horas de infraestructura para que existan miradores, senderos, hay senderos. De hecho, pueden venir, yo no digo que no, pero como una actividad habilitada no lo tenemos. Acá los vecinos conocen, vienen, pasean, sacan fotos, pero no está habilitados para la presencia de público todavía. La idea es que se pueda hacer en un futuro muy cercano, porque están previstas horas para que eso sea así. Bueno, muchas gracias.